¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer. Vosotros dejasteis de ver el vídeo de ayer justo aquí, aunque yo termino de grabarlo seguido. Y es que nos quedamos en el bloque 4 haciendo esa gana una incursión. No nos pide nivel ni nos pide nada, pero en mi caso me tiré por la de Zazian, la legendaria, para hacer registro. Así que vamos a ver qué tal nos sale. Vamos a ver si nos sale bueno. Así que, sin más dilación, continuamos con el bloque 4 de investigación temporal de Galar. El Ultra Bonus 3. Bueno, el cielo la verdad es que se ve muy bonito. O sea, eso no cabe la menor duda, aunque como ya dije ayer, un par de cosas. La primera es que se ve muy raro, que sea de día y el cielo salga de noche. Y después que tanto Zazia como Zamazenta tienen otras formas. Así que, no solamente veremos el Shiny, sino que veremos la otra forma. El Shiny de la otra forma, más el ataque exclusivo de esta, más el de la otra. Nos van a sacar muchos pases. Pero en mi caso, ahora haré registro y poco más. No voy a gastar nada más. Y de hecho, para hacer las RAI gratuitas, como ya dije ayer, seguramente las diarias me tire por Weffin. O algún otro que esté en RAI con versión Shiny. Oye, que igual me ha adelantado yo mucho y este no lo podemos capturar porque no está por la labor. Vamos a ver. Azúcar, madre mía, como tiras, escúchame. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se me va la pantalla del móvil para allá. Ahora, no, ahora no, ahora no. Esperemos que ataque. Yo creo que me da tiempo a adelantarle. Madre mía, que mal le estoy tirando. Va, nos centramos. Esperamos, además estos Pokémon son muy fáciles de capturar. Básicamente es el tamaño de la cabeza, esperar que ataquen y lanzarlo. Lo que pasa es que yo con las prisas, pues aquí vamos. Diferentes los que flotan o vuelan. Vale, incluso voy a haber hecho el círculo más pequeño a la altura de la cabeza, que sí seguro es que un excelente. De hecho, nos va a tocar hacer excelente. No me digas eso, que es la primera vez que me enfrento con Trasasia. Vale, muy pequeño he hecho yo esto. Excelente, excelente, ya veis. Tamaño de la cabeza, sin más. Uno, dos, al primer excelente va a entrar. No, no, me lo está poniendo difícil. No me digas que no voy a registrarlo, que no quiero hacer más Rai. A ver. Vale. De hecho, os confío en una cosa que también os dije ayer. Me ha costado mucha gente, o sea, mucho tiempo, encontrar gente que quiera hacer facia, ni es lleva el primer día. Así que, un consejo que os doy. Si no tenéis un grupo de Rai, o no conocéis mucha gente, aparte de que tenéis el foro o el Discord del canal, intentar hacer el registro, si es lo que os interesa, cuanto antes mejor. Porque luego, cuanto más tiempo pasa, menos gente hay dispuesta a hacer Rai de Zacian, cuando no está Shiny, que da otra forma, etc. Atácame, por favor. Vale, y hemos tirado el genial. No hay mucha diferencia de porcentaje de captura del genial, el excelente. Dos y tres. Y más tirando la valla dorada. Vale, pues aquí tenemos ya nuestro registro de este maravilloso legendario. Que lo han puesto muy lejos. Puesto de cerca, impone más. Y el IV. ¡El IV! ¡El IV! Ya vendrá el Shiny y sacaremos uno muy bueno. Vale, pues... Uy, tenemos aquí un... Un Fálix, que recuerdo, lo han quitado momentáneamente. Si lo vuelven a poner, lo dejaré por aquí, pero de momento no. En Rai, porque el sprite se veía muy raro al estar en la Rai y lo han decidido quitar. Así que han aumentado el spawn de este Pokémon. Ya lo comenté ayer. Vale. Capturado. Vale, pues ahora sí podemos ya continuar con el bloque 4, que es dar vallas. Capturar 8 especies diferentes de Pokémon. Y recogemos todas las recompensas. Así que... ¡Continuamos! ¡Mañana! ¡Ey! Bueno, vosotros vais a ver todo esto seguido, pero yo he dejado pasar un día entre que hacía la Rai de Zazian y continuaba grabando, para no terminarme la investigación en un día realmente. Así que vamos a continuarla. Tenemos prácticamente el bloque 4 hecho. Nos queda recoger recompensas. Voy a intentar que me dé tiempo a hacer un Farfetch, que queda muy poquito para el bloque 5, que es hacerlo en menos de 60 segundos. Pero para eso antes hay que recoger recompensas. Así que bueno, spawn maravilloso en casa siempre. Pero... ¡Hola Luna! Nos interesa hacer la recompensa. Vale, tenemos por aquí ardillita. No nos ha salido ninguna buena. Probablemente en este vídeo evolucione y haga registros de galas. Pero sea de malos IVs. Igualmente tenemos esta semana hora de sacada de este pequeñín y la siguiente de Ulua. Así que aunque gaste caramelos, bastante malo en alguno que no tiene buenos IVs. Seguro que luego recuperamos sin problema con las horas destacadas. Bueno, tenemos a Farfetch. Y quiero hacer raid de él. De hecho voy a gastar un pase remoto porque no me da tiempo a llegar. Es uno de los que tenía del mes pasado. Y Azuka, ¿por qué no lo gastas en Zacian? Pues me hace más ilusión casi que me saliera el Farfetch Shiny. Que Zacian que no tiene nada. Igualmente Farfetch es el único de los nuevos estrenos Shiny que tiene posibilidad de conseguir la emisión de campo. Pero bueno, he visto la raid cerca. Así que... Bueno, esta semana de IV tenemos el 100 de este. Que nos queda por recoger. Último, último. Gengar que podía haber salido Shiny. No nos sale Shiny. Vamos a capturarlo y vamos a irnos rápidamente a la raid de Farfetch. Porque el bloque 4 lo tenemos ya terminado. Ahora veréis que el bloque 5 nos puede hacer una raid de menos de 60 segundos. Así que... Aunque podría hacer cualquiera con más gente o de tal. Alguna de menor nivel. Y así la completamos. Vale, Gengar atrapado. El I.V. creo que tampoco es muy allá. Aunque bueno, Gengar lo tenemos muy quemado de raid day, de community, de todo. Nada. Vale. Pues ahora sí. Nos podemos recoger recompensa. Y nos podemos ir yendo a la raid. Por cierto, antes de que me preguntéis. Muchísima gente. Vamos a recoger la recompensa. Vale, aquí lo tenemos. Lo de ganar un 5 minutos y 60 segundos. Me ha preguntado que qué pasa con Pokémon GO. Que al cargar una pantalla de captura y tal. Muchas veces se bloquea el teléfono. Pues es un error confirmado. Un bujo firmado por Nianti. Que básicamente dice que cerremos la aplicación. Limpiemos cache y probemos. O sea. Que va mal. Que va mal. Para que me entendáis. Bueno. Estamos en la raid de Farfetch'd. Vamos a ver cómo nos sale. Y ya podemos continuar con el resto de la investigación. Evoluciones. Y si todo va bien y encuentro 3 investigaciones de derrotar a 3 reclutas. Intentaremos Farfetch'd Shiny. Así que vámonos. 7 segundos. Esto está a punto de comenzar. Por aquí los saludan de Holanda. Que antes salga la graviola. 2, 1. Y para adentro. Vale, vamos a ver. Cómo sale el Farfetch'd. Que yo realmente quiero que me salga. Que me salga Shiny. Y ya lo tenemos. No sabemos de qué es Lugia Shiny. Esto cae con pestañear. Así que vámonos. Vale. Recordad que aquí tenemos a Lucha. Que igual nos confunde el Galar de Farf. Recordad que es Lucha. Así que por ejemplo me ha metido a Lugia por volador. Y veis que ni 60 segundos ni nada, nada, para adentro. Vale, pues lo tenemos. Voy a intentar ahora buscar investigaciones de campo, por lo menos 3, juntarlas y buscar a 3 reclutas. Que parece fácil si vivís en una ciudad grande, pero yo ahora mismo donde estoy, tengo que moverme por varias playas, buscar las misiones, juntarlas y encontrar 3 reclutas. Que me va a costar lo mío. Pero, pero, ya que es la única forma de conseguir a Farfetch'd, intentar conseguir a Farfetch'd que no sea de pago, pues vámonos. Vale, tenemos aquí a Farfetch'd que no nos sale Shiny. Daidu, que tampoco voy allá. Bueno, vamos a capturarlo y voy a ver si me da tiempo a llegar para gastar el plase presencial. Porque creo que me quedan 2 o 3 remotos y no voy a gastarlos aún. A ver si me da tiempo a llegar a un Wethin de Galar, que también tiene activación Shiny. Y este sí que sí, la única forma de conseguirlo, si queréis, o intentar conseguirlo es mediante Raid. Así que me quedo capturando a este Farfetch'd que ya os digo que el IV no es muy bueno. Y nos vamos a Wethin de Galar. Chicos, hace muchísimo viento, no sé si me vais a poder oír bien, quiero pensar que sí. No hemos llegado a tiempo a la Raid de Wethin, nos hemos quedado sin poder hacerla, pero, pero, bueno, os enseño primero las vistas. Y aunque tenemos playa, tenemos de todo, en Pokémon GO la cosa está muy peladita, porque veis ese gimnasio que era donde estaba el Wethin. Y tenemos realmente una Raid que abre dentro de poco, que podría ser Wethin, pero no lo sabemos. Y un Zacian, así que vamos a dedicarnos a ir por las playas de alrededor, a ver si buscamos algún Wethin o algo similar. Y mientras terminamos, el último bloque de la investigación, que es bastante fácil, da buenas recompensas y, por supuesto, vamos a hacer evoluciones. Así que cruzar los dedos a ver si encontramos tanto Wethin como las tres investigaciones de campo del Farfetch'd, que sé que me va a costar. Se me va a costar porque siempre en Niantic las pone muy difíciles a las que nos interesa. Y la típica de 10 Poké Ball probablemente sea la que más aparezca. Así que, vámonos. Pues, chicos, me he venido a la, bueno, playa, así, ciudad, pueblo de al lado, en el que puedo venir porque tengo coches y no, no sería posible el acceso. Y tampoco hay Raid. Y, bueno, a mí no me preocupa porque realmente, o sea, si me pongo, sé que me invitan, tengo ahí pases remotos que no voy a gastar en otra cosa que no sea ahora mismo Pokémon de estos con opción Shiny. Y, bueno, Wethin, ¿cuál mejor? Si no se puede conseguir de otra forma que no sea en Raid. Pero para que veáis que cuando no dispones de Poképaradas o gimnasios cerca, pues es un jugar, jugar. Los pases remotos han ayudado muchísimo y al igual que eso, pues ayuda el tema de la doble distancia de Poképaradas, el incienso, que es que no es por nada. Pero es que me vengo aquí, aquí, ¿dónde estás? Me vengo aquí y veo que queda básicamente, pues eso, nueve días y veinte horas para la respuesta de Niantic. No sé si esto lo llegarán a quitar. Pero, bueno, nada, pues nos va a tocar dar media vuelta, a ver si la Raid que teníamos era la de Wethin, o sale Lapras, que creo que es otro que puede salir. Y un poquito más, a ver, aquí tenemos este Spawn, podemos ir a buscar este Snorlax, vamos a buscar este Snorlax a ver qué pasa. Bueno, pues estamos buscando al Snorlax mientras vamos a coger este Gulu. ¿Se imagina eso? ¿Sale Shiny? Bueno, salganos, Shiny. Gulu, este va a ser el que evolucione, mira, ya está, ya está todo pensado. Ya digo que no va a tener buenos UVs, tampoco tengo ninguno así más allá del 80 ahí, pero hay una destacada, así que la vamos a sacar sí o sí. Vamos a ver si... Oiga, a lo mejor no entra, a lo mejor no entra, ¿sabes? Vale, el Snorlax creo que ya debe de haber salido porque la poco parada es... La poco parada creo que es este parque de aquí, bueno, parque tobogán, un poco más. Así que vamos a ver si aparece el Snorlax. El Spawn es muy bueno del evento, la verdad, yo creo que superando al del Ultra Bonus 1, mira, que el 2 directamente no me gustó. Va a ser malo, va a ser malo. Snorlax, 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 no, no sale Shiny. Un IV muy bueno, es que está bosteado, está bosteado, ojo, ojo, que está bosteado. ¿Le debería haber tirado pin y aplateada? Pues quizás, pero bueno, va a acabar rápido dorada. Y ya vamos a ver, vamos a ir a hacer evolución. Voy a hacer evolución, necesito un nuevo registro de Galar. ¿Qué pasa contigo, Snorlax? De momento, chicos, por cierto, he visto como tres porqué paradas. Sí he conseguido ya una investigación de la de derrotar a tres reclutas, que no está mal, dado que me han dicho muchísima gente que cuesta encontrarlas. A ver si doy con tres para poder, pues eso, hacer tres reclutas y tener las tres acumuladas. Y realmente, si quieres disfrutar del evento, gratuitamente, aprovechando... Si no, 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 si no. Es aprovechar la investigación esta del Farfetch y el Spawn, que bueno, no está mal. Ya no tengo más Snorlax alrededor, pero bueno, regional, por aquí, por allá. Y nada, pues hacer evolución. Bueno, este ha sido el último que hemos capturado, así que mira, pues ya está hecho, ya está hecho. Ya digo, recordar que hay horas destacadas, tanto de Larguilla como de Gulu. De hecho, por aquí está dejando las infografías con los bonus y con todo. Son las dos últimas horas destacadas de agosto. Tenemos la evolución, le tengo mucho cariño a este bicho de Engalars. Te lo encuentras nada más empezar prácticamente. Y si habéis visto a las del Crepúsculo, el anime, que es una miniserie corta, también lo recomiendo muchísimo. Bueno, pues ya está, sin más, captura hecha. Vamos a seguir buscando, ya que Raid, por lo visto, así a simple vista no aparece, investigaciones del Farfetch, a ver si tenemos suerte. Y juntamos tres. Pues chicos, hemos vuelto a la playa, a Maricrita, donde vivo. La Raid que había de nivel 3. Hay un 50% de probabilidad que fuera Wethi, porque el otro que sale es Lapras. Ya que, bueno, a Fadín recuerdo que lo quitaron y no se ha salido Lapras. Así que, bueno, he dado un pequeño llamamiento para que nos invite a una Raid de Wethi. Que lo vamos a gastar los juegos pas remotos que nos quedan. Sí, que tampoco tengo pensado gastármelo en nada, ya digo, de facia o similares. Pues también, así que ahora la haremos. Pero lo bueno es que ya tenemos dos investigaciones encontradas de Rotar a la Terregluta. Vamos a ver si por aquí, que aún no he mirado, encontramos la tercera. Y así podemos aspirar a tres partes de la Victoria. Bueno, pues por aquí tenemos a Wethi de Galar, que el Shiny está muy guapo. La pena es esa, que es exclusivo de Raid. O sea, este Pokémon sí que entiendo que la probabilidad de Shiny sea exclusiva de Raid. Pero claro, luego nos meten a Stamfish y a Miau y a Fafes de Galar, que no se ve ni en Spawn. Y dices tú, ahí, Niantic, mal, mal. Vamos a probar suerte con Wethi. Y probablemente de aquí a que termine el evento, todos los pasos gratuitos que vayan saliendo, quizá haga un facia más. Pero sabiendo que viene otra forma y luego el Shiny de esta forma y luego el Shiny de la que viene, a lo mejor meten el cambio de forma de Pokémon antes de que se ocurra. Pero si no, seguramente pase de Zacian y me tire a Wethi. Así que vamos a ver qué tal sale y buscamos la última investigación de Fafes. También tenemos casi ya terminado el último bloque 5 de la investigación temporal bastante fácil. Comienza la Raid de Wethi. Entre uno podéis caerlo bien, ahora veréis que no se tarda prácticamente nada. Depende del nivel que seáis y los Pokémon maquillados, como los tengáis. Pero lo normal es que entre uno también podáis tirarlo sin problema. Entre dos ya veréis que va a durar poquito. Vamos a ver qué tal. La probabilidad de Wethi Inshare igual me la preguntáis en Raid. Creo que era uno de cada 50 y algo. Creo que esto es muy relativo, ya sabéis, sobre todo el tema de la Raid es prioratorio. Así que a lo mejor este sí que lo han subido un poquito y es uno de cada 30 y pico por el típico. Pero más o menos cada uno de cada 50, redondeando mucho el tema de Shiny en Raid. Es de estos legendarios, que legendarios son uno de cada 20 aproximadamente. Vale, hemos ya más de la mitad caído. Imagínate que nos sale Rubio. Vale, que nos está pegando en un Betagross. Recuerdo que todavía queda por salir Mr. Main de Galar, que estuvo de pago. Y tampoco lo tengo todavía porque es realmente muy malo. Queda todavía Cúrsula, queda todavía el Slowpoke. El Slowbro de Galar. Y aquí todavía queda por salir cositas de Galar. A ver, no os creáis que con esta oleada ya... De hecho, no tenemos todavía ni iniciales. O sea, es raro, pero es la primera vez que se estrena una generación así sin los iniciales. Derrotado Wessling. Muchas gracias, Salmu, por la Raid. Y vámonos. Primera Raid de Galar que hacemos es de que está activado Shining. No, no sale Shining. Voy a salir el primero. Me muero. No nos ha salido. Normal. Asuka pasa a ser los 50 Raids, que es la media. No, ya digo que gastaré evidentemente el pase gratuito y... Y ya, y ya. Chicos, iba a grabar fuera, pero hace muchísimo viento. No me oís nada, así que me toca hacerlo aquí. Estoy en esta parada que ha parecido un recluta y hemos conseguido los tres para las misiones que me ha costado acumular del parque. Pero antes íbamos a hacer un Shining check rápidamente. A ver si alguno de estos fuera Shining. Que no, pero vamos a capturarlo. No, no, a ver. Venga, Dix, que entra. Slowpoke también está por aquí y... A ver si nos sale. Si por un casual me saliera. Yo necesito terminar estos cabonús con algún Shining. Si no, esas no, las que sean Farfet. Si fuera Farfet Shining, probablemente lo evolucionaría siempre del tiro porque me encanta el súper amarillo, súper frío. Madre mía, casi me va a ir el Slowpoke. Ahí, ahí, mi giratina rematando de cabeza. Vale, todo bien, todo bien. Uno, dos y tres. Vale, en los próximos vamos a hacerle el Shining check y ya vamos al Farfet. También tenemos completado el último bloque de la investigación. Donde la primera recompensa veréis que es Vulu, pero las otras dos pueden salir Shining y son buenas, son buenas. Así que este es el Slowpoke que no es Shining. Ahí tenéis a Fanny, que se nota muchísimo que han aumentado el spawn al quitarlo de Raid. Lo dudo, a ver si sale el Shining, pero no. Y hay un pequeño Tentacool por ahí. Otra vez, ¿no? Otra vez, ¿no? Un pequeño Tentacool por aquí. Ah, ya a ver. Tampoco es Shining, vale. Pues venga, nos vamos ya a las investigaciones. Tenemos por aquí las tres de derrota a tres reclutas que nos puede dar a Farfet de ganar. Opción vario color. No es, este no es vario color. Vamos a ir capturándolo rápidamente. También podemos acumularlos. Vale, primero. Uno, dos, tres. Vale, igual también nos sale uno bueno. También es otra opción para Shirts. Este no, este nos ha salido muerto, muertísimo. Recordad, por cierto, para evolucionarlo, ponerlo de compañero, ¿vale? Cuando lo pongan bien compañeros, tenéis a ser los excelentes. No tiene más. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Tampoco nos sale Shining. 303. Probablemente esta semana hagamos video haciendo investigaciones de Farfet. El problema es que ya digo que yo la he encontrado rápido porque tiene más fuerte, pero por lo general me han reportado que cuesta encontrarla. Que el resto se ve mucho más fácil que esta de Farfet de los tres reclutas. Pero mi intención es hacer hacer un video haciendo muchísimas y intentando sacar el Shining. Mejor que el anterior, ya que es de las pocas maneras gratuitas de disfrutar el evento. Vamos con el último, que tampoco nos ha salido el Shining. ¡Ay, qué pena! Este nos ha salido peor que el anterior. ¿Vale? Pues... Sin más, sin más. ¿No estáis de menos vosotros un evento de quitar frustración? Lo digo porque queda muy poquito. Probablemente la semana que viene tengamos ya el boletín de noticias de septiembre. Igual ahí se deja ver algún evento de quitar frustración en septiembre, que yo creo que va tocando también. Y ahí poder optar a muchos reclutas. Ya sabéis que hay invasión. Porque ahora mismo, a mí, si será más fácil de pocas comparadas, me ha costado encontrarlo. No tenemos a Farfet, pero nos queda todavía. Terminar el bloque 5. Así que vamos con el primero, que ya digo que es un gulu precioso y maravilloso. Que vamos a capturar y después tenemos dos recompensas bastante mejores. Es decir que la investigación temporal, ya lo dije en su momento, es bastante buena en este evento. Que sí, que te piden hacer un par de raids, pero bueno. Se regalan un pase remoto a la semana y tal, y el evento dura bastante, así que... Vale, pues... Es que hemos evolucionado, yo creo que era incluso mejor, no lo sé. Aún tenemos que hacer, por cierto, nos invitan a una raid... Cari, no voy a ser más fácil. No puedo gastar un pase remoto, no. No va a gastar, no va a gastar. Nos quedará un par, pero lo dejaremos en reserva. Vamos a coger la siguiente. Stamfix de Galar. Este también cuesta lo suyo verlo en Shiny. También podéis tirar de... Ya sea de raid, podéis tirar de huevos. Y de huevos. Pues, lo tenemos ya atrapado. No sé cómo habrá salido de lluvia, vamos a ver. Malito, malito, nos queda el último. Yo creo que la mejor recompensa... Y que la última que nos ha enseñado es Snorlax. Pues, investigación temporal completada. Y ya nos quedaré en lugar del evento lo que queda. Recordar que el día 26 cambia el legendario y probablemente, pasada en la distancia, hasta Mazenta, también cambia el resto de raid, así que traeré vídeo, etc. Y bueno, igual hago alguna pequeña apertura de huevos, pero las 5 horas que tengo, lo que pasa que no son muchas. Pero sobre todo voy a intentar tirar de ese Farfetch, que es el único gratuito que han puesto y es donde más quiero enfocar el evento. Es Snorlax. No está mal. Tenemos el 100 ya, pero bueno, no está mal. Pues, chicos. Terminada el bloque, terminada la investigación, terminado... Bueno, terminado el bloque, ahora, terminado el bloque. Pues, hecho. Hecho todo lo que se podía hacer por ahora. Deciros todos los que tal lleváis el evento, que os parece el ultra bonus, si les vamos, parece bien, mal, si estáis haciendo Farfian, que yo creo que poquito. Si estáis buscando Snorlax, Farfetch, que estáis abriendo huevos. Y en cuanto haya noticias, porque ya digo, el boletín de septiembre está al caer ya esta semana, o debería ser así, se ha anunciado el Community Day, así que después del Community Day suele ser pronto cuando anuncian el boletín. Con lo cual, os espero, nos vemos en el próximo vídeo. Espera, 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 que nos queda por hacer una evolución, que se me va a mí la cabeza, que quería hacer todas las evoluciones ya, por las horas destacadas, por si quiere caramelos y uno, bueno, probablemente. Pero ya que estamos aquí, ¿no? Pues nos llevamos el segundo día del evento prácticamente, todos los registros posibles de Galar. A espera de que saquen más iniciales, etcétera, aún queda mucho Galar por llegar. Y yo creo que no es casualidad que haya metido Pokémon con Gigamax, con Dynamax, en Spawn. ¿Llegarán en un futuro a Pokémon GO las incursiones Gigamax? Yo creo que sí, bueno, Gigamax, Gigamax. ¿Listo? Pues ahora sí, me despido y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranayas Gamer. Adiós. Adiós.